Atención y acciones de prevención contra la violencia de género llegaron a más de 13 barrios de Bucaramanga. Estas zonas han evidenciado altos índices de mujeres víctimas de este tipo de violencia. Intervención en 13 barrios de la ciudad de Bucaramanga, donde se encontraban altos índices de violencia según registros de medicina legal y policía. Se hacían intervenciones de tipo mensual en el barrio que se seleccionaba, se reunía un grupo de mujeres a través de los líderes comunitarios y se llevaban a cabo intervenciones psicoeducativas en relación al tema de prevención. Los principales objetivos de estas jornadas en los barrios es reducir las cifras de agresión a mujeres e instar a las víctimas a denunciar a sus agresores. Gracias por ver el video.